Mi primera cubana fue gracias a la grama, pila de marihuana, pasa por aduana, quieren ver mi cara en primera plana, de verme caer, se quedaron con ganas, solo quiero el toto, ya quiere ojana, yo quiero los tríos en Copacabana, se toca mientras las amigas los mamas, les cacho en los panties, son Dolce en Gabbana, yo tengo hermano, yo no tengo pana, dicen que son bruce, pero como se mueven parecen hermanas, ellos no son unos sapos, verdad son más grandes que eso, pa' mí que son ranas, no quiero fama, solo quiero un cheque, porque si me toca en mi mañana, que mi mamá pueda comprar un carro nuevo todos los fines de semana, joseando, joseando, contando en el bando, estoy multiplicando a mujeres, tentando los polios, observando los chotas, hablando, tengo un par de haters, se pasan tirando, tienen tickets, pero el talento pa' cuándo, si supieran que solo estoy calentando, sigo facturando, ustedes comentando, estoy viviendo lo que ustedes están soñando, yeah. Tengo par de surera, a mí la par de sicario, gente que muere, matan por mí, tengo barrio, pero no lo mando solo si es necesario, jóvenes empresarios, jóvenes millonarios. es la que doy la vida, si suelto par de pacas de mil, apuesto que todos los tuyos se te viran, los miro a la cara y se les ve la envidia, Dios mío que nunca se caiga en las vías, siempre los mantengo ganaderos y los míos hasta por el correo le envían. Tengo par de surera, a mí la par de sicario, gente que muere, matan por mí, tengo barrio, pero no lo mando solo si es necesario, jóvenes empresarios, jóvenes millonarios. Tengo par de surera, a mí la par de sicario, gente que muere, matan por mí, tengo barrio, pero no lo mando solo si es necesario, jóvenes empresarios, jóvenes millonarios. Tengo par de surera, a mí que no lo mando, lo mando solo si es necesario, mañana más de mi Puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Fui de mi error, favorito Hoy me levanté de mal humor Y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí Y entré pa' interior, favorito Tu color, favorito Por favor, no me dejes en mi... Yo soy la cone La seta, la glock y la pepa Y los botes de code Hay un par de envidiosos Que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras Me llegan como se supone